Muy buenas tardes, todas y todos, con el permiso de las presidentas de las Comisiones Unidas de Cambio Climático y Sostenibilidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Secretaria, su política representa pasado, un pasado que compromete nuestro futuro, que apuesta por energías fósiles mientras el mundo avanza hacia energías limpias. Secretaria, ¿usted verdaderamente cree en el cambio climático y sus efectos? ¿Usted sabe que el programa Sembrando Vida está acabando con nuestros ecosistemas? ¿Usted encabeza la ejecución de políticas para combatir y mitigar el cambio climático? ¿Es usted la esperanza de nuestra generación? No entiendo con qué cara viene usted a defender los proyectos que representan pasado, como Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto. ¿Usted dijo que el proyecto en las Islas María era muy bonito? Secretaria, no necesitamos proyectos bonitos, necesitamos proyectos sustentables. Yo soy de Nayarit y ante su comentario no puedo quedarme callada. Las y los nayaritas no estamos de acuerdo en que se privatice una isla, en que se genere dinero a costa de acabar con nuestros recursos naturales. ¿Qué opinión le dan los recortes al presupuesto de medio ambiente? Conteniendo un 37.35% menos para la conservación de áreas naturales protegidas. Un 85.46% menos para el ahorro de uso de energías eficientes. Y por el contrario, un aumento en Pemex para el mantenimiento de su infraestructura por un 222%. Secretaria, quiero pedirle un favor. En este momento, que va a tener usted derecho a la réplica, no me conteste a mí. Contéstele a Diego, un joven activista de 14 años, que hoy representa a una generación que quiere futuro. Contéstele a las niñas y a los niños, ¿qué nos está dejando este gobierno? Que va tarde, que va tarde a combatir el cambio climático, que va tarde en acciones y que va tarde a la COP26. La lucha más importante de nuestra generación es el combate al cambio climático. Demandamos justicia climática ya. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la maestra María Luisa Alvarez, hasta por cinco minutos. Gracias. Me gustaría empezar diciendo lo siguiente. ¿Qué estamos haciendo para las energías limpias? Y voy a dar los datos de lo que se está trabajando. Me gustaría comentarles que el planteamiento es, tenemos más de 50 presas hidroeléctricas, las que por más de 50 años no se les ha metido un recurso para mantenimiento y entonces está trabajando con tecnologías obsoletas. Está el día de hoy la gente de Conagua, el director, el director del IMTA, que son especialistas en tecnologías. Quisiera decirles que en 14 presas se van a renovar turbinas, se van a empezar a hacer uso de tecnologías de innovación. Y esto que estoy comentando es algo que estuvo en discusión el día de ayer. Una vez a donde se está planteando en la COP26, cómo las hidroeléctricas también generan, si se eficientiza el recurso. ¿Por qué es para nosotros importante? Porque estamos hablando de presas donde ya los caudales ya están cerrados, donde no vamos a hacer un daño ambiental más. Vamos a eficientizar el recurso y el bendito recurso agua que está ahí. Son el planteamiento en este gobierno hasta el 2024, eficientizar 14 presas de las más grandes del país, donde con esto vamos a lograr pasar a utilizar energías limpias de 31 al 35%. Es un porcentaje. La otra también que quisiera comentarles, que se está revisando con el gobierno federal y con el gobierno de Sonora, el tener el patio o la planta solar más grande de América Latina, justo en Puerto Peñasco. ¿Por qué en Sonora? Porque estamos hablando que en la parte norte del país es una bendición los rayos solares. Esa es una parte de un planteamiento y que se va a llevar a cabo. Estamos hablando del quehacer porque nos ocupa y nos preocupa el cambio climático. Hablar de cambio climático es una responsabilidad que tenemos como nación, pero que también lo tenemos, en este caso, todas las naciones. Quisiera hacer énfasis y volver a hacer énfasis en el programa Sembrando Vida, porque se ocupan mucho en querer desnotar este programa. Este es un programa que se compartió con el presidente Biden primero y después con el asesor de cambio climático de Estados Unidos. Nación vecina y como un planteamiento para que se pudiera ocupar, no sólo como lo estamos ocupando en nuestro país, en México, sino compartirlo. Compartirlo porque nos está funcionando en nuestro país. Y estoy hablando de compartirlo con países vecinos que son afines al sureste mexicano, como el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador. Decirles que con este proyecto es un proyecto social, porque regenera la parte social, pues ayuda directamente a campesinas y a campesinos que no tuvieron una opción. Y lo vemos, lo vemos en el estado de Chiapas, en comunidades, el Talitz, Otsiles, Choles, que antes iban a trabajar mucho a la Ribera Maya, que no tenían una buena opción porque si iban para albañiles, de este tipo de trabajos tenían. Ahora deciden quedarse trabajando su tierra. Pues afortunadamente tenemos todavía sujeto social fuerte en nuestro país y hablo de los ejidos, hablo de las comunidades. Cuando se tiene la tenencia de la tierra, pero no se tiene una inversión real, ¿qué es lo que se puede quedar haciendo la gente en el campo? Pues en este planteamiento de Sembrando Vida es el pago del jornal mensual de 5 mil pesos para que se queden reforestando y empiecen a tener ellos en sus parcelas una opción de trabajo. Esto es algo que se hace por seis años. Quisiera decirles que la inversión en México lo tiene la Secretaría de Bienestar con 1.300 millones de dólares anuales. Decirles también algo importante. Se acordó ayer en la COP26 un fondo de reforestación y ese fondo de reforestación es por única vez sólo de 2.200 millones de dólares. Si sumamos, sumamos 1.300 millones y lo multiplicamos por seis, creemos que estamos haciendo mucho como Gobierno de México. En el uso de la palabra la diputada Julieta Mejía hasta por tres minutos para réplica. Muchas gracias, Secretaria María Luisa Alvores. Lo cierto es que el Gobierno que usted hoy representa es el que más acciones en contra del cambio climático ha puesto en marcha. La construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, la construcción del Tren Maya en el sureste del país es el gran impacto ecológico que está dejando a su paso. La construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, la reforma eléctrica que le apuesta a las energías fósiles en otras acciones, son el reflejo de un Gobierno que está en contra del medio ambiente. En la bancada naranja, queremos un nuevo trato a favor de la naturaleza para combatir el cambio climático en la generación de energías limpias, donde las próximas generaciones tengan un lugar sano en el cual desarrollarse. Impulsar el uso de energías fósiles y los combustóleos que dañan a nuestro medio ambiente ya no es una opción y es necesario avanzar hacia la implementación de políticas públicas acorde a las necesidades actuales y del futuro. Lamentamos, de igual forma, que la representación de nuestro país en la reunión de la COP26 sea mínima. Mi generación hoy demanda acción y menos discursos. Mi generación será la que sufra las grandes embates de los efectos del cambio climático. Mi generación está próxima a tener buenos gobiernos y legisladores en pro del medio ambiente. Secretaria, usted es responsable de las omisiones y acciones que están comprometiendo el futuro de nuestro país. Quiero pedirle, de manera atenta, que reciba la carta que el día de hoy le escribe Diego Celorio. Hoy, en su voz, representa la voz de una generación, la voz de las niñas y los niños, que ustedes quieren seguir callando, que lea esta carta y que tome conciencia y que ponga al medio ambiente al centro de las decisiones políticas. Todavía hay tiempo para reafirmar el rumbo y está en sus manos la esperanza de un país y de una generación. Muchas gracias.